Ah, ¿ustedes? ¿Puedes chupargar? Claro, sí. No voy a chupar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo el Chaco Cristian. De nuevo, soy acá en mi estudio. No me han robado nada todavía, compadre. Los señores dicen que son de Alianza Lima. Todavía han desfirmado. Ahora, ¿a todos les gusta la cumbia? ¿A todos les gusta la cumbia? Primero le damos. Primero le damos. Se van a perder. Saludos para ti, Peirano. Para ti, Cortea. Bueno, señores, Alianza Lima versus Cusco Fútbol Club. Arranca, vamos a arrancar. ¡Vamos, carajo! ¿Te acabaron de mentir el estudio? No, 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 no. Salud absoluto de Carlos Zambrano en el Estadio Alejandro Vivianue en el Barrio Matute. Carlos Zambrano juega por primera vez. Bueno, ¿quién es juega? En manera oficial de Matute. ¡Eso! Reina con la guacha y se va. Y esto es un golazo. Vamos, Alianza. Hoy se hizo la presentación oficial de Cristian Cueva. Evidentemente no está. ¡Ey! ¿Cómo quedaría? Evidentemente no está ni siquiera en el banco suplente todavía. ¿Quién es Cueva? ¿A quién le ganó Cueva? El gol que tú gritaste para ir al Mundial. Tan emocionado. ¿Y qué se metió el señor Jifros Fafán? Jifros Fafán con pase. Con pase. ¿Qué ganó Cueva en su vida? Nada más. Te voy a decir. Dejame en los comentarios qué ganó Cueva en su vida. Saca a BF Lucho. Puta madre. Saca, papá. Mira cómo va a sentar así. Hijo de puta. Uy, ganaste bien. ¡Oye! Llévatelo, weón. Lléve bien. ¡Uy, qué bien! Ya, ese es gol, ese es gol. ¡No, Samuevo! No seas pendejo, weón. ¡Qué mala dejada, weón! Yo creo que era para que le pase, ¿puede ser? Era para que le pase. O por último. ¡Uy, qué bien! Gol solo. ¡Uy, qué fue! No, no le esperó nunca, le esperó nunca. ¡No, se le pasó! ¿Qué pasa con la alianza? Oh, caos, aquello es el rifle, weón. Se le apagó la arteria. Había hecho bien. Pero todo lo mal que hace Felucho, weón. Por sacar un centro de mierda. Mira, bien. Qué bien, Costa. Bien, biches. Excelente, concha. Fue un andajua espectacular, weón. Por último lo hubiera devuelto al medio, weón. ¡Mira! ¡No, weón! Y perfectamente debilitados los dos, weón. ¡Qué envidioso de concha a su madre, weón! Perfectamente debilitado. Y acá ya... Ah, se queda muy atrás, weón. Me queda muy atrás la pelota. ¡Qué bien! ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? ¡Qué lobo! ¡Qué bien! ¡Uy, concha de su madre! ¡Oh! ¡Lo que hizo que cae duro! Pudo ser un sortido, ¿eh? Sí, bro. Incluso el rebote lo... Cuatro baquero. Había pateado muy suave, me parece a mí. ¡Qué buen centro, bro! Si era muy bravo, la agarré en el aire. Quiso hacerlo, viste, quiso hacerlo. La pensó, ¿no? Esa la mandaba, la mandaba al techo. ¡Gol! ¡Uy, mira si iba a ser un gol el León! Mira si el León iba a ser un gol en su debut de Matute. ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Puta le cagaba! ¡Vamos, se le pasó, se le pasó! Yo tengo fe que Alianza va a ganar y va a ganar. Yo solo sé que tengo que alentar de corazón y todo junto. La vuelta vamos a dar. Vamos, Alianza Lima, que tenemos que ganar. ¡Vamos, carajo! Tenemos que irnos ganando al entretiempo. ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puta, qué lejos! Todavía le pegó, güey. ¡Le chocó a alguien, le chocó a alguien! ¡Penal! 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 No, que me dan un gol pa' voltearlo más o más. Lo saca Yarsa hace muerte, equipo. Sí. ¡Y ahora se saca a Felicia! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Bajo me sigue la esquina! ¡Vamos! ¡Se puede venir el estadio! ¡Se puede venir el estadio! ¡Está robo! Agua. ¿Qué te falta, weón? ¡Ja, ja, ja! Lo atrofean, weón. Mira cómo lo atropean. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Cómo lo atropean al jugador, weón. Es totalmente una... Creo que me parece que es autogol, pero bueno. Bien mejor, weón. Es una totalmente... ¡Bien, Santi! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos a ver acá. Me parece que le estaba apostando a jugar al lateral. Autogol, autogol, ¿no? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. No, no. Creo que iba todo con el taco. Con su taco. ¿Con quién va? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ves? Si le ponen con el taco. ¿Con quién va? Un gol de carambola. Peirán no debe tener puta puta. Camila debe tener el... en el camerino. Mira vos, mira dónde está, pero... Está en un sauna, peirán, ¿no? Con esa playera, pero comida de la vida... Está en un pool party, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Méntate! ¡Oh, qué malo es este huevón! ¡Qué malo, huevón solo, huevón! Bueno, seguidores, arrancamos esta segunda parte. Hay tres cambios en Cusco Fútbol Club. ¿Lo gole mal hizo? Sí, espero que alcanzara a cuatro, sí. A cuatro, me parece. Si la has metido a Cantoro, está el gol de honor, pero está parada. Ya si me hace el gol Cantoro, cierro todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen pase! ¡Uy, aprovechalo, huevón! ¡Uy! ¿Qué hizo este huevón? ¡Guau! ¡Tengo un tren mío, guau! ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre! ¡Qué miedo, huevón! ¡Qué pasa! ¡No lo puede parar nadie! ¡Brrr! ¡Un ochenta huevón! ¡Oh, no, no, no! ¡Un ochenta no parece el un ochenta! Parece un poco más, ¿no? ¡Pesa ochenta y tres! ¿Penal? ¿Qué? ¿Penal? ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! ¡No me jodas, me jodas! ¡Esa toma no salió! ¡Esa toma no salió! ¡Esa toma no salió! ¿Qué hizo? ¡No vi nada, no vi nada, no vi nada! ¡Pero, huevón! ¡Penal porque! ¿De dónde? ¡No hay bar, no? ¡Oye, oye! ¡Se están pegando para ver quién patea! ¡El rifle y... ¡Saval! ¡Ey! ¡Le metió un manazo! ¡Ey! 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 ¡Eso, cobrado! ¡Ahí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Nada! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡La Meches le mete un cabezazo, huevón! ¡Ah, pero acá hay sin pelotas! ¡Por eso, acá! ¿Ese es penal de mí? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, porque la juega así! ¡La juega así! ¡Ey! ¡Ey! Yo estoy seguro que después del cabezazo le mentó a la madre, ¿no? ¡No hay nada, huevón! ¡Ay, mi tío! ¡Estás pendejo! ¡Uy! Ya va con... Quedó, ¿verdad? ¿No es cierto? El árbitro está acá y ve que el huevón le mete un manazo en la cara. ¡Cobra! ¡Me parece que cobra! Porque yo... Empezamos el 20-23... ¡Y después le mete un cabezazo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es rojo! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Imigilio se cabezazo es rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! ¡Ese cabezazo es un rojo! Lo que pasa es que tú desconoces que las luces ahora en realidad son extremadamente modernas, estas luces son las más modernas del Perú, evidentemente, esto pasa con el gol, te vas a la pierna, no webo, eso es a propósito, ay, 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 lo que ha hecho a Adri, es un juego de luces, cada gol, nada más, ahora, 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 salimos de contra, uy, que bien que pasa, y ahora vamos a arrancar con una moto, Este partido va a acabar, mire, con los dedos, uy, que bolsa, te va a hacer un bolas al salto, que bien, que buen paso, sale de hela, boom, tres dedos, mira esa va, mira esa va, mira esa va, mira esa va, como un toro, Oh, casa, no sé si la metieron, ¿Quién se cruza? Oh, sí, ¿Quién se cruzó? Así como pateo, no, bro, bro, el Cheney Morales, ¿Quién? Se va la gacela, espuma, una locura, Brian, una locura, Brian, se va a la ventanilla, se le vea, ¿Quién? Bueno, señores, acabó el partido, un juego blanqueazul, ganaron los íntimos, ganaron los blanqueazul, Estamos de la punta ahorita, la verdad que... ¿Estamos partiendo punta? Bueno, la verdad que es un partido aburrido, se estaba entrenando con un equipo flojo, un equipo bien flojito, equipo de Liga 2. Bueno, señores, ya sabes, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, nos vemos en otro video. ¿Por qué? Porque el fútbol es una fiesta y la realidad solo queda en la cancha. ¡Guau! ¡Guau! ¡. A ver.. Sara, en tubye comu, eeh ¡íbete al canal! ¡Buen Ai!